Bueno, un lugar súper especial en verdad, estamos en la isla Navarino y realmente que se siente estar en el fin del mundo. Algunas de las cosas que me quedaron como súper presente en mi memoria fue llegar al Paso Australia, por ejemplo, y mirar hacia el sur y ver que se veía el Cabo de Horno. Y en verdad tú te ponías a pensar, el Cabo de Horno, estamos como uno de los puntos más australes de esta latitud de esta parte del continente, y tú pensáis que viene después, y seguro hay un par de islas más, pero después viene la Antártica, y tú decís, wow, estoy corriendo en este lugar, que es tan austral, que es tan extremo, y hoy día tenemos a 100 personas corriendo en este lugar, que alucinante. Es un sueño, está. Una carrera excelente, paisajes sin palabras, la organización impecable, los deseos de ir como en casa, la verdad lo felicito. Me encontré con la carrera más linda que corrió, me sentí una afortunada todo el tiempo y lo grité a los cuatro vientos, cada vez que pude. Es un lugar que cada vez que uno va avanzando, se vuelve cada vez mejor, y no te deja de, no te cansa, cada vez es chuta, una laguna más, diez lagunas más, cuatro cascadas, una, dos, tres, bajadas, subidas, es alucinante, todavía no lo logro entender. La verdad que es bárbara, muy cambiante, muy marcada como esta recién, la verdad que te sientes seguro. Muchos ahora entendéis un poco por qué nos enamoramos de este lugar, ¿no? Esas montañas y hasta islas en general también, hay mucha gente que la llaman la isla magnética. Muchas gracias a todos por la participación y nos vemos en unos meses en Navarín, Madrid.